El gobierno bayraní se vio obligado a pedir ayuda militar al Consejo de Cooperación del Golfo Pérsico después de que el domingo se registraran los peores actos de violencia desde el inicio de las protestas antiguernamentales. Las tropas protegerán las instalaciones petroleras e instituciones financieras. Por su parte, la oposición local afirma que cualquier presencia militar extranjera será considerada como una ocupación.